Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia reverente de Cristo aquí en la ciudad de Claspey, Tenecí. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes y los que están aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad para poder predicar tu palabra de gloria. Es un privilegio, Padre. Úngete labios para que sean palabras tuyas, para que nosotros podamos presentar esa verdad bíblica tuya a tu iglesia, que la comprases por un gran precio de sangre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia de Dios dice, Amén. Bueno, tenemos un domingo espectacular. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la oración. Mucha gente dice, no, orar, orar, orar. Y hemos tenido muchos programas a través de nuestra biblioteca ciberbiótica en YouTube. Si usted tiene acceso a YouTube, suscríbase a nuestro canal, a nuestra iglesia. Es decir, podrá usted hacer sus carpetas de estudio. Y enseñamos que es la oración, ¿verdad? La oración es muy importante, pero muchas veces lo tenemos muy transcribersado, que es orar. Orar significa rogarle a Dios, ¿verdad? Rogarle a Dios. La sabiduría de la oración. Ese es el tema que vamos a presentar hoy esta mañana, este domingo. La sabiduría en la oración. Porque no solo nada más se trata de hacer una oración, se trata de hacer la sabiduría. Y además, muchas veces te han enseñado, quizás en tu iglesia, que orar es hablar con Dios, pero eso es absolutamente falso. La Biblia no establece eso. La Biblia establece que orar es rogarle a Dios, porque Él es todopoderoso. Y si Él quiere, te contesta. Si no quiere, no te contesta. Y si Él te quiere escuchar, te oye. Y si no, ¿qué quieres escuchar? No te oye. Porque es Dios. Pero nosotros debemos de rogarle. Eso significa oración en hebreo, en griego. Rogar, 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 rogar. Hacer rogativas, rogativas, rogativas. ¿Verdad? Y es muy importante aprenderlo. Nosotros aquí en el oeste estamos muy desubicados, ¿verdad? Porque no tenemos esa cultura del este, ¿verdad? Que las personas oran más y hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Porque incluso los discípulos, los discípulos vivieron con Jesús tres años y medio. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿por qué no sabemos orar? Cuando ellos crecieron orando, cuando tenían tres, cuatro, cinco años, Pedro, Juan, Zebedeo. Ellos oraban en su casa, les enseñaron en sus casas a orar, porque vienen de familias de hebreos, de judíos. Y aún así ellos sabían que no sabían orar. Porque ellos se daban cuenta que cuando el maestro oraba, su oración era en casa. Y por eso dicen, Padre, enséñanos a orar. Pero hoy en día escuchamos muchas situaciones, especialmente, ¿verdad?, en las iglesias. Que eres bendecido, no eres bendecido, que Dios te bendiga. Pero quiero que sepa que si usted tiene sabiduría en la oración, usted va a ser bendecido. Y esta mañana vamos a tratar este tema teológico muy importante. ¿Por qué? Porque todos les deseamos lo bueno, ¿verdad?, que sean bendecidos, que les vaya bien, que tengan paz. Pero la sabiduría no se la puede dar a nadie, la sabiduría solamente se la puede dar Dios. A través del Espíritu Santo. La sabiduría es la bendición más grande que cualquier creyente pueda poseer. Esa es la bendición más grande. Ser sabio, no en tu propia opinión, en la opinión de Dios, es la mayor bendición que tú puedes tener sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque puedes resolver muchos problemas, puedes actuar de la manera correcta, puedes resolver cualquier cosa con ese conocimiento, con esa sabiduría. Y más cuando tú oras a Dios con una sabiduría, un conocimiento de Él de acuerdo al propósito de Él, es mucho, mucho, muy efectivo. De eso se trata la Biblia cuando habla de nosotros tenemos que tener un sazón, que somos la sal. Si usted no tiene conocimiento, usted no tiene nada de sal, usted está insípido. Tiene que tener conocimiento para tener sazón. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muy importante y lo vamos a ver a través de esta predicación. Es algo especial tener conocimiento. Pero muchas personas dirán, a través de las redes sociales, estamos aquí. Bueno, pues algunas personas son más inteligentes que otras. No, en la Biblia dice en Santiago 5.1, que si tú eres un hijo de Dios, el que ya te siguió, y tú le pides sabiduría, el que la dará, se me reconoce. El que la dará, es una promesa. Es una promesa que Él no las va a dar, ¿verdad? Y es muy importante, orar es el medio más efectivo para rogarle a Dios y para tener una comunión con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el velo fue rasgado. Vemos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tembló, ¿verdad? La tierra tembló, hubo tinieblas, pero también el velo se rasgó y eso abrió la comunión al lugar santísimo. Pero no para todos. Porque muchas veces en las iglesias se enseñan, orar es esto, orar es lo otro. Te lo enseñan hasta mal, porque ya hablamos que te dicen que orar es hablar con Dios. Pero no te dicen, lo que no te dicen en las iglesias es que para orar tú tienes que calificar. No, porque no cualquiera es escuchado. Si no, imagínese si todo el mundo fuera escuchado. Oh, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios. ¿Y qué dijo que Dios te está escuchando? Tú tienes que calificar, ser un hijo de Dios, ser sellado con el Espíritu Santo para poder hacer una oración y Dios te escuche. Oye, Dios te oye a todo el mundo, pero hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Porque Dios escucha solamente a sus hijos. Oye a todo el mundo, pero no escucha a todos. Porque tienes que calificar para tener esa comunión con Él, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Proverbios capítulo 3, vamos a ver cinco versículos muy importantes. Y vamos a ver qué tan importante es esta oración con conocimiento, con sabiduría de Dios. Y dice así en la palabra de Dios, Proverbios 3, 13, bienaventurado. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? ¡Dichoso! Dichoso eres dichoso, tienes una dicha incalculable, bienaventurado, el hombre que haya la sabiduría. Entonces pregunta, ¿entonces la sabiduría está por encimita de todas las cosas? No, la sabiduría está escondida como un tesoro, está enterrado, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que indagar en las sagradas escrituras para encontrar esa sabiduría. A eso se le llama escudriñar las escrituras, si tú no lo sabes. Porque imagínese si la sabiduría estuviera ahí, ahí, a la mano de todos. No, dice bienaventurado el hombre que la halla, que la busca, que la encuentra, que la rasca, que la halla, ¿verdad? Versículo siguiente, porque su ganancia, su ganancia de conocer la sabiduría de Dios es mayor que la plata y de sus frutos más que el oro fino. Entonces no hay mayor cosa más importante que la sabiduría de Dios. ¿Se fija? 15, más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear, no se compara con ella. ¿Verdad? Tenemos que hallarles una ganancia. 15, ¿verdad? Nos dice, todo lo que tú puedas desear no se compara con esa sabiduría. 16, largura de sus días están en su mano derecha. ¿Por qué dice largura de sus días están en su mano derecha? Porque una persona que tenga el conocimiento de Dios, obviamente va a vivir bien y va a tener una vida sana y va a tener una vejez sana. ¿Se fija? Por eso mucha gente se va a ir antes del tiempo, porque no tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento del mundo, la filosofía del mundo, lo que te dice Google, lo que te dice YouTube. Y están pegados en los videos, en vez de estar pegados en la Biblia, leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia y tratar de hallar el conocimiento de Dios. Y su izquierda, la riqueza se honra. Imagínense, en la derecha está el tiempo que me va a dar Dios en la faz de la tierra, y en la izquierda, Dios me va a prosperar. tú quieres que Dios te prospere muy fácil, llénate de conocimiento y Dios te va a prosperar pero Dios a nadie prospera que sea una papa enterrada a nadie tienes que tener conocimiento de él 17, sus caminos que quiere decir en griego caminos su conocimiento, verdad son delituosos y todas sus verdades son paz, verdad tiene una paz insaciable, tiene la crisis de paz, tiene la verdad y no hay nada más hermoso en esta tierra que la verdad ¿cuál es la mayor decepción de la humanidad de la gente? usted díganme, cuando hay un matrimonio se separan, un padre, un hijo un hijo con un padre la mentira la desconfianza cuando tú ya no sabes si tu hijo te está diciendo verdad o mentira tu esposa o tu esposo te está diciendo la verdad o mentira porque no hay paz no hay paz 18 ella es el árbol de la vida ¿qué? ¿qué es el árbol de la vida? el conocimiento usted quiere comer del árbol de la vida usted quiere comer de los frutos del árbol de la vida tenga el conocimiento de Dios en lo que le echa mano y dichosos o bienaventurados los que la retienen ¿qué quiere decir retienen en hebreo? retener en hebreo quiere decir apropiársela adueñársela por ejemplo yo oigo un consejo de Dios yo me lo aprendo yo me lo adueño es parte de mi vida a eso se refiere cuando es retener retener no quiere decir sabérselo de memoria el señor y el pastor y nadie me faltará así había una viejita que dice y se sabía todo el salmo completo hasta comas y puntos y le dije a la señora ¿usted comprende lo que dice el salmo? digo no entonces de nada sirve repetir si no retienes es algo muy importante retener quiere decir aplicarla divírsela apropiársela apoderársela ejercitársela vamos a poner un ejemplo muy fácil yo conozco miles de personas en mi país donde yo nací en México México Distrito Federal que son hasta relativos míos familiares míos que han estudiado una carrera y hay miles de taxistas que son abogados y doctores ¿por qué? si fueron a la escuela y estudiaron ¿verdad? adquirieron el conocimiento pero no tienen sabiduría ¿verdad? porque si hubieran tenido sabiduría podrían ejercer su carrera así hay muchas personas que erran en su vida que jóvenes estudian algo y después no pueden ejercerlo porque no tienen sabiduría es lo mismo en las cosas espirituales tú no puedes llevar tu vida a una vida en abundancia como dice Juan 10.10 el ladrón no vino sino a matar robar y destruir pero yo he venido a darte vida en abundancia si tú no tienes la sabiduría el conocimiento de Dios no lo vas a tener porque van de la mano hay que buscarla que es mejor que el oro y la plata y cualquier piedra preciosa la leemos en el salvo y todos sus caminos todos sus caminos todos sus caminos todos, todos, todos todos son de paz si usted tiene conocimiento todos sus caminos son de paz entonces uno tiene guerras internas guerritas y luchas por eso hay muchos cristianos que dicen ay hermano tengo una lucha no tienes conocimiento porque si tú tuvieras conocimiento todos tus caminos dicen el proverbio tuviera paz y hay muchos cristianos que dicen ay estoy luchando con esto estoy luchando con otro así yo he conocido un pastor íbamos a la radio en México y teníamos un programa en la radio y cada semana íbamos tres veces por semana ese programa de radio y cada vez que vi a ese pastor ¿cómo está hermano? en la lucha y ¿cómo está hermano? el miércoles en la lucha y el viernes ¿cómo está hermano? en la lucha bueno hermano usted debería ser luchador no pastor yo le di eso me dice ¿por qué hermano? le digo porque si usted tuviera el conocimiento de Dios todos sus caminos serían de paz y la Biblia no miente porque Dios no es hombre para que mienta y hijo de hombre para que se arrepienta Dios no miente nos mentimos a nosotros mismos pero Dios no miente cuando dice Dios es paz es paz y es lógico porque el príncipe de paz se mueve dentro de ti y si el príncipe no está dentro de ti pues obviamente no vas a tener paz no importa el título tenga no importa quien te diga ser no importa que tú digas que eres cristiano eso se refleja la paz de Dios se refleja donde quiera que tú vayas ¿verdad? es muy importante bueno en griego camino se refiere que tú tienes un conocimiento apropiado un conocimiento por eso Jesús dice yo soy el camino yo soy el conocimiento apropiado yo soy el conocimiento que tú sepas que Dios quiere que tú adquieras porque ese te va a llevar a la vida eterna por eso de Juan 14 se dice yo soy yo soy la verdad la vida verdad y el camino o a lo mejor lo dije en inglés pero es lo mismo porque el camino es el conocimiento a la verdad y a la vida en otras palabras porque ese es el Dios verdadero entonces si nos preguntamos ¿qué tan importante es la sabiduría y el dinero? cuando usted en una pequeña encuesta es donde usted vive en su vecindario su familia con sus hijos pero el que es más importante ser inteligente o el dinero la mayoría de la gente te voy a decir el dinero pero ¿de qué te sirve el dinero si no eres inteligente? no lo vas a gastar no vas a malbarautar no vas a tener una buena mayordomía al rato vas a tener las tarjetas de crédito hasta el copete y vas a deber hasta tu vida ¿por qué? porque la inteligencia es muy importante mi abuelo en paz descanse a pesar de que él no conocía muchas de las cosas de Dios era un hombre muy sabio y decía mira 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 Carlos yo era niño el día que tú gastes más dinero de lo que tú haces es el día que tú te vas a bancarrota así me lo dijo mi abuelo y yo me lo aprendí de mi amigo entonces me ofrecían muchas tarjetas de crédito de crédito aquí crédito acá y yo decía no, 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 no nada porque el día que yo deba más de lo que yo gano ya troné y mi abuelo tenía razón ¿por qué? porque para quién vas a estar trabajando para el banco para los intereses es como un amigo mío me dice yo voy a poner un negocio le digo que bueno dice pero le voy a pedir un préstamo al banco le digo pues que malo porque vas a trabajar para el banco vas a trabajar para ti si tú quieres hacer un negocio empieza lo pequeño empieza a vender chicles empieza a vender dulces empieza a vender lo que sea para que tú crezcas pero no le pidas a nadie nada para lograrlo porque si no vas a hacer algo sin sabiduría ¿verdad? y la sabiduría siempre sin dinero el dinero sin sabiduría siempre trae maldición ¿sabía eso? siempre siempre yo he visto muchas personas un roommate alguien que compartía la habitación conmigo hace muchos años como 30 años en Chicago se sacó un cuarto de millón de dólares en la lotería de Illinois se lo gastó en un año y se quedó quedado después de un año les daban dinero de imprestado que rápido se los acabó ah ah sí pero era espléndido ah que a todo mundo le pagaba el restaurante se acabaron ese cuarto de millón se espumó es fácil cuando tú ganas dinero fácil se puede ir fácil ¿por qué no puso ese dinero mejor en el banco un vivía de los intereses? no pensó ¿verdad? si tú no sabes hacer ningún negocio tan siquiera hace eso pero por eso es muy importante la sabiduría entonces ¿cómo tú vas a orar por otra persona? porque estamos viendo la oración con conocimiento la oración con sabiduría ¿cómo vas a orar por otra persona si no tienes conocimiento? esa oración no va a ser eficaz dice que la oración del justo puede mucho y toda oración de cualquier creyente que haya sido sellado con el Espíritu Santo es del justo porque el justo del justo se metió dentro de ti y va a ser escuchada y esa oración dice la Biblia que puede mucho ¿por qué? porque las otras oraciones no califican seguimos adelante ¿verdad? la sabiduría te guiará al cómo cuándo y dónde aprendeselo muy bien el cómo cuándo y dónde ¿verdad? porque es muy importante porque hay veces que queremos apresurarnos queremos cambiar los días queremos cambiar el lugar pero la sabiduría te puede dar esa indicación correcta ¿verdad? el que tenga oídos te oiga como dice Dios por eso cuando Dios llama a un verdadero pastor Dios se encarga de capacitarlo aquí no hay nadie que Dios llamó a un pastor y este pastor no sabe nada o apenas está con esa velocidad o si Dios llama a un pastor Él se encarga de capacitarlo ¿por qué? porque Él va a guiar a otras personas es muy importante cuando Dios me llamó a mí a mí me preocupaba mucho porque yo pensaba ¿qué voy a presentar? ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hacer? y como que Dios decía era que la quito era que la quito decía como dicen aquí en Estados Unidos ¿verdad? paso por paso como dice en la Biblia estate quieto hasta que Dios te diga y tenía razón ¿verdad? porque hay veces que si yo me ponía nervioso ¿qué voy a predicar? ¿qué voy a hacer? no, pero Dios te va a capacitarlo ese es el verdadero Dios porque lo hace por dentro no por fuera el verdadero Dios trabaja de adentro hacia afuera aprendetelo muy bien porque si tú aprendes de afuera hacia adentro eres un religioso más eres un religioso más ¿verdad? y tenemos sabiduría cuando tenemos nosotros sabiduría en nuestras oraciones en nuestras rogativas van a ser muy poderosas ¿verdad? porque vamos a orar de acuerdo no a nuestros propósitos sino al propósito de Dios y eso es lo más importante que tenemos nosotros la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento bíblico en nuestra vida cotidiana en nuestra oración y es una gran bendición porque estamos capacitados con la palabra de Dios Dios siempre honra su palabra entonces si tú oras correctamente con la palabra de Dios Dios te va a honrar tu oración y vas a estar capacitado para serlo somos hombres y mujeres entendidos o desentendidos muchas veces Dios llama hijos entendidos hijos desentendidos porque el que entiende tiene sabiduría el desentendido no sabe nada ¿verdad? vamos a ver un ejemplo de quienes han entendido ¿verdad? Efesios 5 en 5 ¿verdad? me gusta mucho decir marido amar a vuestras mujeres marido amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y yo me pregunto ¿cómo Cristo amó a la iglesia? hasta la muerte ¿tú amas a tu esposa a las mujeres hasta la muerte o las medios amas ¿verdad? y se entregó a sí misma por ello dice la Biblia que nosotros en verdad Pedro dice que nosotros tenemos que tratar a la mujer como un recipiente más débil no dice un vaso más frágil como la reina Valera 60 eso es un error de traducción porque ni siquiera existía el cristal en esa época como un recipiente más débil porque es de barro somos nosotros de barro somos personas de barro hechas del polvo y nos podemos quebrantar entonces vemos que muchos hombres no tratan a la mujer como un recipiente más débil y lo tratan como un vaso de plástico o un vaso de topper que no se rompe y eso está mal entonces no hay sabiduría si Dios no está enseñando esta cita es un ejemplo la aplicamos la vivimos eso se llama conocimiento eso se llama conocimiento verdad la sabiduría es el patrón de reglas de Dios que nosotros debemos decidir esa es la sabiduría el patrón de reglas porque porque Dios tiene un patrón porque es un Dios de orden nosotros no podemos salirnos de fuera del orden de Dios nosotros tenemos que tener el orden de Dios verdad y dice la Biblia verdad cuando nosotros no decimos una cosa y hacemos otra cosa nos empezamos a desintegrar verdad porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los capítulos nosotros debemos de ser de una solamente ¿para qué? porque si no no podemos ganar confianza ¿sabía que la confianza se gana? entonces ¿cómo vamos a ser personas confiables? tenemos que ser personas de una sola pieza porque si tú eres aquí un religioso o eres un devoto a Dios y ya te sales y eres otra persona entonces como que no va porque tienes como dos personalidades o tres personalidades o eres bipolar en Santiago 1.8 lo llama hombre de doble ánimo dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿y qué dijimos que era camino? conocimiento entonces no saben ni qué onda porque es bipolar en el día de hoy podemos cambiar eso en la versión nueva internacional el hombre es isofrénico porque tiene muchas personalidades hay personas que yo he conocido en mi vida que tienen cinco personalidades son una persona en la iglesia otras personas en su casa otras personas en el trabajo otras personas en la oficina del gobierno viviendo estampillas otra persona con el doctor álgame Dios imagínese cómo tiene su sabiduría esa persona como dicen en mi país patas para arriba ¿por qué? porque siempre que tú tengas una mente dividida no vas a tener ninguna clase de conocimiento sabiduría por eso Jesús nos dice que un reino dividido no prospera una mente dividida tampoco puede prosperar ¿verdad? y lo menos da que hay muchas diferentes personalidades bipolaridad así se le llama no somos de una sola pieza y el único que te puede hacer una persona de una sola pieza se llama Espíritu Santo porque te puede capacitar te puede dar cuál es tu papel te puede decir sabes mí ya no te perteneces tú Dios te compró con tu sangre preciosa ahora tú le perteneces a Jesús Él es tu Señor y tú calladito te ves más bonito el Espíritu Santo es el único que te puede poner en tu lugar o en tu sitio quien realmente tú eres porque si tú ignoras lo que dice la Biblia tú ignoras lo que dice las palabras de Dios para la iglesia no estás ignorando al pastor estás ignorando a Dios ¿sabías eso? si tú ignoras lo que Dios le dejó a la iglesia tú estás ignorando al mismo Dios verdadero no estás ignorando a nadie más y todo eso vas a tener consecuencias ¿verdad? la sabiduría no se mide en lo que tú sepas ¿verdad? porque mucha gente en el mundo piensa que no pues esta es una persona sabia entonces tiene mucho conocimiento sabe de álgebra de geografía de biología de química no es una sabiduría que tiene conocimiento sabiduría saberlo aplicar y la sabiduría solamente proviene de lo alto proviene de Dios por eso mucha gente no la puede aplicar porque se hace bolas y eso es muy importante ¿y qué es esa sabiduría? como cuando hacemos en la oración es la capacidad de vivir todas las cosas en todas las áreas como orar como resolver nuestros problemas como llevar nuestro matrimonio como llevar a nuestros hijos como dar gracias como comportamos en las iglesias como comportamos en el trabajo todo eso depende de la sabiduría pero ¿cómo empieza una sabiduría? la Biblia dice con agradecimiento si tú eres una persona que no eres agradecida jamás podrás tener sabiduría entonces debemos darle gracias a Dios cada vez que aprendemos algo de la Biblia algo de Él porque es palabra de Él y no palabra nuestra y tenemos que tener los ojos en Jesús dice Hebridos 12.2 ¿verdad? puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz en los creciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿verdad? entonces ¿de quién es la fe? de Jesús ¿quién inventó la fe? de Jesús entonces ¿por qué tú en tu casa o si nos estás viendo en las redes sociales dices que tú tienes tu propia fe ¿cuánto te costó? si la fe le pertenece a Jesús es el autor así me dijo una señora mía pues es cada quien su fe cálmese que de aquí nada cada quien su fe nada más hay dos tipos de fe la verdadera que viene de Jesús y la falsa no hay que cada quien creer en lo que quiera creer eso es mentira del diablo la fe solamente puede venir de la palabra de Dios así que tenemos un programa hace poquito de los milagros y el hermano me preguntó en el cafequín ¿verdad? el programa radical que tenemos apologético en las redes sociales en YouTube y me dijo pastor ¿podemos tener fe en un milagro? le dije ¿depende? ¿cómo que depende? si el milagro está escrito en las escrituras si podemos tener fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios pero si el milagro está fuera de las escrituras no porque no es fe porque solamente fe es lo que está dentro de las escrituras y muchas veces cerramos ¿verdad? vemos alguien que se para en una silla de ruedas y ya tengo fe eso no es fe eso es fe errónea porque fe solamente tiene que estar dentro de aquí y si no está dentro de aquí no es fe apréndetela seguimos adelante ¿verdad? Job 28 28 ¿verdad? me gusta y dijo he aquí el temor de Dios es la sabiduría lo que nos dice en Proverbios también que uno al principio de la sabiduría es el temor al Señor he aquí el temor al Señor es la sabiduría y el apartarse de él es lo peor que tuvo en el marzo mala inteligencia mala es la inteligencia el apartarse del Señor entonces yo no me explico porque mucha gente no quiere leer su Biblia ¿le gusta estar mal en su inteligencia? porque de nada sirve que te saques puro 10 en la universidad en la escuela o donde quiera que tú vayas si tienes cero en teología porque no vas a poder vivir tu vida no vas a poder tener una vida conforme al corazón de Dios no es un miedo físico es un medio un miedo por desconocimiento ¿verdad? por alejarse a él ese es el principio de la sabiduría no alejarse del conocimiento de Dios es muy importante ¿verdad? porque con la sabiduría de Dios tú vas a poder controlar tus esposas tus hijos tu familia tu casa tu iglesia tu trabajo y las finanzas impuestos tu comunidad vas a poder hacer muchas cosas y vas a poder ser un hombre íntegro no que se desintegra o se desmorona como ya vimos en Santiago que estamos hablando de la bipolaridad ¿verdad? muchos dicen tener temor a Dios pero no tienen conocimiento entonces yo no me explico como tienen temor a Dios si no tienen conocimiento si el principio de la sabiduría es el temor al Señor y debemos de saberlo ¿por qué? pero no podemos burlar a Dios dicen gana 6-7 es imposible ¿verdad? burlarse de Dios engañarlo y Dios está más cerca de lo que pensamos nosotros ¿verdad? hasta lo podemos palmar cerrar nuestros ojos porque no caminamos por vista sino por fe y lo podemos hallar está muy cerca de nosotros pero nosotros no tenemos besos ¿verdad? vamos a hablar del Rey Salofón un Rey que subió al trono Dios lo escogió muy joven muy inexperto estaba viviendo una rebelión su reino bajo él ascendió al trono y además sus hermanos querían tomar su liderazgo su lugar y él sintió una inmadurez y le pidió a Dios sabiduría y vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Reyes capítulo 3 1 Reyes capítulo 3 dice Salomón hizo parentesco con el paraón rey de Egipto ¿por qué? hizo parentesco porque para no estar en guerra con la primera potencia mundial ¿verdad? en ese entonces que Dios no se lo autorizó pero lo hizo ¿por qué? porque él pensó que eso era sabio pues tomó la ida del faraón y la trajo a la ciudad de David entre tanto se acababa de edificar la casa la casa del Señor y los muros de alrededor de Jerusalén hizo un matrimonio arreglado eso se llama en hebreo chatán ¿verdad? ¿sabía que el chatán todavía existe en algunos lugares remotos por ejemplo en México hay algunos estados donde todavía hay matrimonios arreglados la mayoría también son en el este son matrimonios arreglados los palestinos los judíos los hebreos todos esos tienen matrimonios arreglados hasta los chinos tienen matrimonios arreglados si le llama chatán es un matrimonio arreglado él hizo chatán hizo parentesco porque no quería estar en guerra con la primera potencia que era aquelito desde entonces ¿verdad? y vamos a leer de Deuteronomio 17 17 porque porque Dios siempre ha estado en contra de la polinamia de tener muchas esposas ¿verdad? porque muchos dicen no pues que Salmón tuvo muchas mujeres que el rey David tuvo muchas mujeres pero Dios lo prohíbe ahí está la ley de Deuteronomio 17 17 dice no tomarás muchas mujeres para que tu corazón no se desvíe ni el oro ni la plata se apuntarás ¿para qué? si en abundancia Dios prohíbe la poligamia Dios prohíbe que tuvieran muchas esposas ¿por qué Salmón tuvo muchas esposas y el rey David tuvo muchas esposas? porque les obedecieron a Dios no porque Dios les dio luz verde ¿verdad? que les dijo ¿sabes qué Salmón? ¿sabes qué David? ¿tú vas a hacer el playboy? no les obedecieron la ley de Dios y tuvieron sus consecuencias ¿se acuerdan? ¿pero qué Dios permite eso? muy fácil ¿verdad? porque Dios hay una voluntad de Dios que es directa y permisiva se le llama así teológicamente una voluntad directa y una voluntad permisiva y vamos a ver que es una voluntad directa es cuando tú estás haciendo algo conforme a la voluntad de Dios y permisiva que Dios te deja que tú tomes esa decisión tú solo y tú solito y tú te la togas esa es la permisiva Dios que deja hacerlo ¿por qué? porque Dios nos creó seres morales para que nosotros podamos decidir lo bueno y lo malo por eso la voluntad de Dios es directa y permisiva Salomón le pide oración a Dios ¿verdad? y vamos a ver cuál fue lo que Dios le pidió y dice la palabra de Dios la oración es la sabiduría para hallar la voluntad directa de Dios 1 Reyes 3 3 ya estamos la antesana va en 1 Reyes 3 3 dice Salomón amó al Señor andando en sus estatutos de su padre David solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos 4 él iba al rey de Gabaón porque en aquel era el lugar alto principal y se sacrificaba ahí mil holocaustos sacrificaban en ese altar y se hicieron muchos sacrificios a Dios honraban a Dios porque Dios instituyó que él iba a ser alamado a través de holocaustos en el Antiguo Testamento él lo hizo así ¿verdad? por ejemplo en el Antiguo Testamento muchos me dicen bueno pues en el Antiguo Testamento bailaban y danzaban adoraban a Dios no no adoraban a Dios porque Dios en el Antiguo Testamento solamente instituyó que los sacrificios eran la forma de adoración que él aceptaba ¿se fijan? y ahora en el Nuevo Testamento la única adoración que él acepta es a través de su Jesucristo porque es otro sacrificio cinco y se le apareció el Señor a Salomón wow se le apareció Dios a Salomón pero dice en sueños ¿verdad? en Daón y le dijo Dios pídeme lo que quieras yo te que yo te dé pídeme lo que quieras que yo te dé fíjese como dice Dios pídeme lo que quieras que yo te dé no dice yo voy a cumplir lo que tú quieras pídeme lo que quieras que yo te dé porque a ver si Dios te lo da o no y dije según en Pedro 1.19 nosotros hoy en día tenemos la palabra profética más segura la cual ya se es bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el día que descarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones ¿quién es el lucero de la mañana? Jesús ¿cómo va a salir en tu corazón? si tú eres sellado por el Espíritu Santo y dice Apocalipsis 22.19 si alguno quitara palabras de este libro de esta profecía de Dios quitara parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro por eso debemos leer la Biblia tal y como es no quitarle ni ponerme no ponerle sinónimos no tratar de decir Dios está tratando de decir eso sino entender el mensaje de Dios cuál es el mensaje exactamente ¿verdad? traducirlo al original eso es lo más importante ¿verdad? profetizar quieres decir comerte la palabra de Dios y después hablarla no hay nuevas revelaciones nuevas profecías seguimos en 1 Reyes 3 capítulo 6 y dijo y dijo Salomón tú hiciste gran misericordia a tu siervo mi padre David porque anduvo delante de ti en verdad y en justicia usted habla en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú has reservado con gran misericordia en que le dijiste que se sentase en el trono como sucede hasta en este día ¿verdad? 7 dice ahora pues señor Dios mío tú me has puesto a mí como tu siervo por rey en lugar de David mi padre y soy joven y no sé cómo entrar y cómo salir era el experto era muy jovencito y dice y tu siervo está en medio de tu pueblo el cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede ni siquiera contar de numerar por su multitud entonces Salomón hace la petición sabia a Dios así debemos nosotros hacer peticiones sabias a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios ¿verdad? ¿por qué? porque la mayoría de las personas hacen sus oraciones para la conveniencia de ellos ¿verdad? Dios es ilícito pedirle a Dios yo no digo que no le pidan a Dios pero hay personas que nada les dicen dame 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 y no le dan gracias Dios de acuerdo a tu voluntad ¿sabe cuál es la mejor oración? la que usted le diga a Dios haz tu voluntad no la mía ¿verdad? yo tengo un pariente enfermo están en un hospital están muriendo Dios haz tu voluntad ¿qué tal si él se lo quiere llevar y yo estoy duro y dale que no se lo lleve ¿verdad? haz tu voluntad ¿verdad? porque la voluntad él es perfecta no la mía entonces dice 9 da pues tu siervo un corazón entendido da pues a tu siervo un corazón entendido cuando dice corazón en la Biblia te hablas de tu mente y de tu alma dame una mente entendida para juzgar a tu pueblo y te servir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande ¿verdad? y que dice la Biblia en el 10 y agradó delante del Señor lo que Salomón le pidió ¿verdad? que le pidió esto y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días ni pediste para ti riqueza ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste inteligencia para hacer juicio para oír juicio dice he aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras he hecho he hecho he hecho he hecho desde ahí Salomón era el hombre más sabio del mundo ¿verdad? y el hombre que más sabio y jamás existirá un hombre más sabio como él dice y por lo tanto como no habías oído otro como tú ni después de tú se levantará como tú dice muy bien lo que dice Dios tú vas a ser el hombre más sabio del mundo y no hay otro hombre más sabio del mundo a través de toda la historia como lo fue Salomón porque Dios lo prometió tú vas a ser el hombre más sabio del mundo tú ni siquiera ahí está ni siquiera los 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 ni siquiera ni un ton no no tú vas a ser el hombre más sabio nadie va a ver como tú dice y aún también 13 has dado las cosas que pediste te daría riquezas y gloria de tal manera que los reyes no hay ninguno como tú en tus días y dicho y hecho la historia dice que Salomón fue uno de los reyes más ricos y poderosos en el mundo que existido y existirá nadie se puede conformar con las riquezas que tuvo el rey Salomón ¿verdad? 14 y si anduvieses en mis caminos pero fíjense como bien Dios le da conocimientos sabiduría a Salomón y también le da riquezas y glorias pero le pone una condición y le dice el 14 si anduvieses en mis caminos en mi conocimiento guardando mis estatutos y mis mandamientos como tuvo tu padre David yo te agargaré tus días ¿se diga? entonces Dios le pone una condición por eso Salomón después apostata porque falla porque se mete con muchas mujeres y ya tenía un montón de esposas y un montón de concubinas y Dios le quita su sabiduría por mucho tiempo y después de ser el hombre más inteligente del mundo lo hace una cabeza hueca y después Salomón se arrepiente y Dios le regresa su sabiduría para escribir el libro de Iglesias 3 15 cuando Salomón despertó vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del señor y sacrificó sacrificios de paz e hizo también un banquete a todos sus tiernos ¿verdad? porque la arca del pacto era la representación del señor aquí en la tierra y la chaquía estaba ahí dentro de esa arca ¿verdad? la presencia de Dios Isaías 8 20 dice hay la ley del testimonio si no dijeron conforme a esto porque no les ha amanecido así a muchos no les ha amanecido lo que es para la iglesia mucha gente piensa que la Biblia es un bufete agarra lo que ella quiere y no no les ha amanecido por eso dice el apóstol Pablo que hay muchos dormidos espiritualmente por eso tenemos que despertar de ese sueño espiritual y solamente lo pueden hacer con el Espíritu Santo ¿verdad? Santiago ¿verdad? 1.17 ya vamos avanzando nos dice la palabra de Dios ¿verdad? que toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre en las luces ¿por qué? porque él es el único que nos puede traer bendición en las buenas cosas y Efesios 3.20 dice que aquel es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que le pedimos así como San Juan pidió salud y le dio mucho más imagina que cuando tú le pides a Dios Dios te da mucho más si tú no lo sabes si tú haces una oración con conocimiento una oración conforme a la voluntad de él yo le pido a Dios algo y él me da más de lo que yo le pido porque él conoce el corazón de cada uno de nosotros dice según el poder que actúa en vosotros ¿cuál es el poder? la fe no de otro poder ¿verdad? 1 Juan 15-14 la vimos ayer en la pesada del cajetín ¿verdad? y esta es la confianza que tenemos si le pedimos algo alguna cosa conforme a la voluntad de él él los oye conforme a la voluntad él los oye pero si no es con la voluntad de Dios usted cree que va a ser escuchado o no así yo conocí a una persona que un día dijo ay yo le estoy orando a Dios para que no llueva porque quiero tender mi ropa al razón usted tiene la idea de oír esa clase de oraciones ¿no? Dios no ha perdido su tiempo en esas cosas y no llueve y entonces la hermana está muy contenta ay Dios me escuchó Dios me escuchó no, yo no escuché ese tipo de oraciones porque la voluntad de Dios es perfecta él hace llover y hace no llover cuando él la naturaleza y todo el universo lo necesita no por una petición de alguna persona individualmente ¿verdad? porque le han enseñado a un Dios falso no al Dios verdadero no al Dios de Isaac de Abraham de Abraham Isaac y de Jacob ¿verdad? que es el Dios perfecto les han enseñado con otra clase de Dios quince dice y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que también las peticiones las hay hayamos por hecho ¿verdad? ya están hechas esas peticiones ¿por qué? porque si tú le quieres dar algo con la voluntad de él ya tú de antemano sabes que ya están hechas porque él va a actuar conforme a su gloria de su riqueza sin gloria y eso no lo entendemos ¿verdad? así hay una ilustración que a mí me gustó que una un príncipe de la realeza se fue del palacio un día de muy joven pero es que no se pudo llevar nada más que la chetera del rey entonces andaba con la chetera del rey homeless pero pero entonces empezó a enfermar empezó a tener problemas entonces le dijeron pero mira tú eres el hijo del rey aquí tienes el cheque del rey y dijo pero sí pero no sé llenarlos entonces no tenía sabiduría ¿a qué le servía el cheque si no lo sabía llenarlos? ¿verdad? y tú amas a todos de todo corazón eso te lo dejo de tarea porque si no no van a tener sabiduría nosotros tenemos sabiduría de Dios para administrar ¿cuál es el fundamento de la oración de sabiduría de Salomón? es lógico no la voluntad de él sino la voluntad de Dios Salomón pidió para él o pidió para el propósito de Dios para el propósito de Dios por eso Dios le consiguió todo ¿verdad? por ejemplo tú le pides a Dios 20 dólares ¿verdad? y Dios te manda los 20 dólares y tú te los malgazas ¿tú crees que te va a dar 40? ¿o 100? no porque te conocen Dios es perfecto además Dios no ha me llenado los intereses de la gente no es post-unal service o centro de beneficencia Dios es todopoderoso nosotros tenemos que apegarnos a Dios Dios no se tiene que apegar a nosotros y muchas veces nos han engañado en ese concepto vale ay tú pídele a Dios tú pídele a Dios pero lo tienes que pedir conforme a la voluntad ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos hágase mi voluntad o tu voluntad hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no dice hágase la voluntad del hermano Juan Pérez ¿verdad? dice hágase la voluntad de él esa es la única forma que la oración funciona que tiene que ser de acuerdo al propósito de gloria de él salvo 112 1 bienaventurado el hombre que teme al Señor y sus mandamientos se deleita ¿verdad? porque hay bendición siempre hay bendición Salomón sabía que Dios lo que dice lo cumple no tenía una sombra de duda el atributo más grande de nuestro Señor es su fidelidad cuando nosotros somos infieles él siempre permanece fiel Dios te ama pero muchas veces Dios no hace las cosas instantáneamente ¿verdad? Dios sabe que tú te puedes cambiar tu comunidad tu bienestar para amarlo entonces Dios siempre es sabio y él te da conforme a su propósito y gloria para hacer su plan no el plan de nosotros por eso la Biblia dice de la abundancia de tu corazón hablará tu boca ¿qué es lo que tú hablas? porque mucha gente dice no, pues yo hablo de Dios yo hablo de Dios no solamente es hablar de Dios es hablar de la voluntad de Dios y del mensaje de Dios de su evangelio ¿tú lo transmites a otro o no? y su descendencia será poderosa en la tierra de generación y su reto será bendita ¿quiere que su familia esté bien? pues déjame al Señor ¿verdad? aquí hay tres palabras ¿verdad? chamó no los que no el hermano chamó ¿verdad? chamá y chamé esas palabras dicen escucha 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 Israel escucha escucha el Señor es uno por eso se llama el Shema porque ellos hacen esa oración es muy importante escuchar para entender hay que saber oír y eso es muy importante de escuchar lo bueno y no lo malo para tener un discernimiento bueno ¿verdad? ya vamos a acabar ¿verdad? y no nos podemos ir ¿verdad? porque la oración más importante la oración más sabia es pedirle al Señor que nos redima creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario el Evangelio de Gloria el Evangelio de Gloria son las buenas nuevas de Dios y las buenas nuevas de Dios nos dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4 que nuestro Señor Jesucristo murió por todos 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 nuestros pecados que fue sepultado y resultó al tercer día según las Escrituras y las Escrituras nos dicen que si tenemos fe en esa preciosa sangre vamos a ser hijos de Él esa comunión se va a abrir y tú podrás hacer esas oraciones sabias durante toda tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la Iglesia de Dios dice Amén que Dios lo bendiga y la Iglesia Gracias.